¿Qué tal queridos fans de Dragon Ball? Bienvenidos de nuevo a Dragon Blocks, el juego épico que te sumerge en un mundo lleno de aventuras y poderes legendarios. Hoy veremos el poco aumento considerable de nuestro queridísimo juego. ¿Qué tal queridos fans de Dragon Ball? Primeramente, tocando los momentos, en los que todavía no se había publicado la update. De lo único que hablaban era de las mejoras de las habilidades, las mejoras de las espadas, las nuevas habilidades de las espadas y un aburrimiento total. No se hablaba de nada que tenga que ver con el PvP, y eso a mí me agobiaba. ¿Y era como qué? ¿Ok hermanos hablemos del PvP que tan bueno vendrá? Nah, compañeros esos gringos estaban bien centrados en sus canales de tradeos y palalarchinando. Bien, ellos mejoraron claro que sí, ahora podemos driftear mientras le metemos todas las habilidades que tenemos equipadas al enemigo que ésta vienen solo en una parte y en la otra no, eso lo explicaré en otro video. Los niños necesitan un héroe. Ahora podemos equipar además de las habilidades normales, habilidades de los orbes y una espada lo que va bastante genial. Y algo más importante mejoras de la jugabilidad, se han realizado ajustes y mejoras en la mecánica de juego para que sea más fluida y atractiva. Los controles son más responsivos y se han agregado nuevas habilidades y movimientos, lo que hace que las batallas y la exploración sean más gratificantes como el drifteo que les he mencionado anteriormente. Oro, el oro ha aumentado su valor significativamente antes se usaba poco en traders, pero con la llegada de los orbes en cualquier servidor donde se mencionen orbes querrán tradear oro. Ya que los orbes son difíciles de conseguir, pero es más fácil comprarlo con dinero lo que está bastante genial. Es emocionante ver como el número de jugadores de Dragon Blocks ha aumentado después de la última actualización. El juego no baja de los 5 mil jugadores, pienso que no han fallado tanto en mantenernos ocupados aquí. La comunidad está creciendo y la acción se vuelve aún más intensa en este épico mundo. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!